Soy coordinador de zoológicos aquí en el Parque Ecológico Sacango. El Parque Ecológico Sacango es un fiel seguidor de que nuestros ejemplares estén en correctas condiciones. Podemos darles algunas cuestiones de enriquecimientos para liberarlos un poco del estrés de estos climas, proporcionándoles paletas heladas, congeladas, que están dentro de los alimentos de su propia dieta. También les damos la oportunidad de que tengan lugares para que se puedan resguardar, como son medios naturales a través de árboles y medios físicos, como pueden ser techumbres que están hechas de diferentes materiales. Gracias al equipo médico del Parque Ecológico Sacango, pues estamos divididos en las diferentes áreas y no hemos tenido ningún inconveniente, afortunadamente. Se ha dado el seguimiento oportuno a cada uno de ellos con nuestro programa de medicina preventiva, pues obviamente también damos oportunidad a que podamos atender este tipo de situaciones climatológicas que no podemos controlar en ocasiones.